Sin poder remediar He escrito tu nombre en un papel No puedo ocultar Que te sigo queriendo igual que ayer ¿Qué te puedo decir Si tú has sido todo para mí? No te puedo negar Que aún existe algo de amistad Vamos a intentar coger los dos la misma dirección Tenemos que luchar en el mismo bando Y lograr que al menos los dos Sepamos que existe nuestro amor Ciegamente burlar El peor enemigo es el fracaso Quiero que esta tarde se haga eterna Pisa en tu recuerdo y nada va a alterar Y hay algo más que podré pronunciar Ese es tu nombre sin parar Hay algo más que podré pronunciar Ese es tu nombre sin parar Basta ya de charlar Y mañana me dirijo a ese lugar Donde tú te encuentras Donde tú me esperas Y poderte besar Y poderte acariciar Y poderte tocar Sin que la distancia nos sepa Quiero que esta tarde se haga eterna Pisa en tu recuerdo y nada lo altera Hay algo más que podré pronunciar Hay algo más que podré pronunciar Ese es tu nombre sin parar Hay algo más que podré pronunciar Ese es tu nombre sin parar Hay algo más que podré pronunciar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.